En mi opinión pienso que están bastante bien, están adecuadas, que han pensado en las posibles prácticas que vayamos a hacer, que están más o menos pensadas para el futuro periodista. Están bastante bien, están bien elegidas, algunas se podría cambiar de un curso a otro, pero en general las veo bastante útiles. Pues las asignaturas son bastante interesantes y van acorde con la carrera y considero que nos ayudan bastante a la hora de salir al mercado laboral. Me parecen bastante bien porque se adecuan a lo que estoy estudiando y nos dan oportunidades para hacer prácticas, con lo cual en un futuro me vendrá bastante bien. Yo creo que están bien porque podemos llevarnos la cámara fuera del campus, podemos trabajarla adentro. Las instalaciones considero que están bastante bien, sobre todo las aulas de Linus y el aula de los ordenadores de libre acceso para diseño gráfico, están bastante bien. Las instalaciones, sobre todo plato y radio, me parecen muy bien porque en otras universidades no hay platos ni radio, con lo cual bien. Están habiendo muchísimas prácticas y es lo que nos gusta porque teoría siempre se da mucha pero también hay muchas prácticas. Y me gusta mucho hacer reportajes o de radio, de televisión y yo creo que está muy bien que desde ya, desde segundo, ya nos empiecen a mandar trabajos y empezamos con el contacto de la profesión. Este curso la verdad es que estamos teniendo bastantes, en primero no mucho pero me alegro de ya en segundo que todavía no es un curso muy avanzado, ya estoy dando bastantes prácticas. No he hecho muchas en primero porque es bastante teórico pero las que he hecho me han gustado bastante y considero que están bastante bien. Bien, la verdad es que son muy entretenidas, nos han traído a gente de fuera y bastante bien, estoy contenta. Estoy súper contenta, he tenido algunos profesores que digo, Dios mío, qué suerte he tenido porque ves que han tenido una larga profesión, que han trabajado en la COPE, que han trabajado en el país y dices, es que estas personas son las que te van a enseñar, son las que saben. Y me encanta saber que han trabajado en los medios, en los medios de comunicación y que me están enseñando a mí. Tiene una cosa buena que es que muchos son bastante jóvenes, entonces la verdad es que te comprenden más porque aún tiene bastante fresco sus días de cuando eran estudiantes y tal. Y muchos otros que no son tan jóvenes, sin embargo también se nota que la experiencia es un grado muchas veces y que tienen bastante conocimiento. Nos ayudan bastante en clase y con los tutorías también nos ayudan mucho. Bien, son gente joven, por lo tanto nos dan oportunidad de conocer lo que ellos están haciendo y como trabajan en el medio nos dan más confianza y seguridad.